¡Hola a todos! ¿Sabéis dónde estamos? ¿No? Acabamos de llegar a Grecia y es Navidad. Nos han contado en el colegio que tienen una tradición peculiar que mantienen intacta desde hace años. Mira, ahí hay un grupo de niños griegos. Vamos a preguntarles. Venga, vamos. Hola chicos, ¿estáis aquí? Sí. ¿Sabéis hablar español? Sí. Ay, perfecto. Pues nos puede decir cómo es la Navidad aquí, la tradición. Pues aquí solo vamos a ir de casa en casa cantando vianticos con cantos publicitarios que se hace ahí en España. Pero nosotros en Navidad lo llamamos Calameter. Los niños van en grupo de las mismas personas de casa en casa cantando Calameter. Los niños pequeños llaman a la puerta y dicen, me atapome, es como tu encuentras en España. Si la respuesta de los niños es positiva, entonces comienzan a cantar la Calameter durante unos minutos y cuando finalizan dicen, feliz año nuevo, que en griego se dice, porrongado. Antiguamente, los niños en la casa los subían a las niñas con dulces o pastelitos, llamados menos macarona o curavientes. Hoy normalmente se les entrega una pequeña cantidad de dinero. Ah, pues qué bien. ¿Os podemos ir a acompañar a la Calameter en alguna Calameter? Claro. Claro. Vamos. Vamos. Venga, vamos a llevar esta puerta. Vale. Vale.